¡Toda la mano de borracho! ¡Machas! Aquí me mandaron una botellita Nos la vamos a pistear entre todos Esta botella se tiene que vaciar en esta canción Antes de que acabemos esta canción Ya tenemos que darle fondo a esta botella, ¿no? Otra botella quedó estampo aquí en mi mesa Otra botella no me quita la tristeza Se ha estudiado para sacarte de mi mente Se recuerdo que no quiera diariamente Solo sabe en qué voy a parar ¡Habla la boca para echarle el tacto! ¡Directo! ¡Sin vaso! Haga los vasos por un lado, vamos a echarlo directo Directo me lo vamos a echar ¡Ahí va, papá! ¡Levanta así o no! ¡Sos gallos de acá! Entonces la vamos a tomar nosotros aquí para los músicos No quiere la gente tomar ¡Hasta el directo! ¡Sin vaso! No tiene que haber vaso ¡No le saquen, no le saquen! ¡No le saquen, no le saquen! ¡Pero despacito! ¡Mira nomás! ¡No le saquen, no le saquen! ¡No le saquen! ¡No le saquen! ¿En qué vaya a parar? ¿La cosa se la sabe? ¡Vámonos! ¡Otra cosa! ¡Vámonos! Y al final de cuarenta me llena la mente de ideas Yo que me gasto un poco de vida que me llegará Pero no escucha, me quita las fuerzas ¡Otra bella! Y al final de cuarenta no tiene sentido quererla No vale la pena llorar a la que no se queda Mejor la recuerdo vaciando botellas Aquí nos van los lazos, directo, directo ¡Vámonos, directo! ¡Vámonos, directo! ¡Vámonos, directo! ¡Vámonos, directo! ¡Vámonos, directo! ¡Otra bella! Y al final de cuarenta me llena la mente de ideas Yo que me gasto pa' olvidarme de ellas Pero no me escucha, me quita las fuerzas Y al final de cuarenta me llena la mente de ideas Y al final de cuarenta no tiene sentido quererla Ola de la pena llorar a la que no se queda Mejor la recuerdo ¡Vámonos, directo! En vista de que no quisiera tomar, como yo les dije Les dije que directo en el vaso no Le voy a tener que entrar yo Así les dije, mira ¡Salucita, pues! La botella no se va Se las iba a firmar Se las iba a firmar Se las iba a firmar Pero no quieren tomársela ¡Exacto! Para terminar esta canción Esta botella se tiene que terminar Acérquese pa' acá, contra por favor Y échale un trago macizo, hombre ¿Dónde está la clevada pisteadora? Así la va, directo, directo Vámonos, el que sigue Vámonos Y la que sigue también Las plebes son buenas pa' vistear Ya menos se va la botella Ya menos se va ¡Ánimo, compadre! ¡Vacíando botella! ¡Vámonos con el cuatro letras!